Bienvenidos camaradas, el día de hoy les tengo una guía rápida a los núcleos dormientes, no perdamos más tiempo. Los núcleos de la plaga dormientes fueron añadidos en la actualización 33 de State of Decay 2, que un núcleo de la plaga esté dormido quiere decir que no producirá hordas de zombies y si no hay hordas de zombies no hay infestaciones, así que mientras los núcleos de la plaga en un área del mapa estén dormidos, eso quiere decir que realmente no tendrás que preocuparte mucho por infestaciones en esa zona, cuando un núcleo de la plaga despierte ésta se pondrá a crear hordas de zombies que crearán infestaciones, que al igual que los núcleos de la plaga crearán hordas de zombies para crear más infestaciones, éstas se harán con uno de los propósitos, o crear una línea defensiva para dificultar ataques a los núcleos de la plaga, o irán a la ofensiva propagándose hacia la dirección de tu base y tus pasos avanzados, todo esto con la intención de mandar hordas de asedio a atacar tu base provocando asedios o a tomar tus poses avanzados, una vez un núcleo de la plaga despierte no hay nada que puedas hacer para que se duerma, para detenerlo tendrás que destruirlo. El hacer ruido y matar zombies que te hayan detectado dentro del territorio de la plaga despertará a los núcleos de la plaga cercanos, el atacar un núcleo de la plaga lo despertará al instante, y el matar un núcleo de la plaga despertará a los núcleos de la plaga cercanos, les toca bueno camaradas, buena suerte. ¡Gracias!